Nos encontramos con Ángel Vázquez Rodeles, esta manifestación de protesta que se está realizando aquí entre la inminente llegada del licenciado Beltrón, ¿cuál es el propósito? Mira, la intención es que el licenciado Beltrón se entere de las cochinadas que están haciendo aquí los ricos en el PRI Sonora. Yo traté y busqué la forma de cómo registrarme como candidato al PRI estatal y se puso de acuerdo el consejo junto con toda la perra del PRI y fue así que me negaron el registro. Cuando tengo la militancia, he sido regidor, dirigente de algunas organizaciones y me dijeron que no tenía más de tres años militando en el PRI, por eso no podía ser candidato. Y a ustedes, como medios de comunicación, les consta que tengo más de 30 años como militante. ¿No hay otra opción? ¿No te dejaron otra opción? Ninguna otra opción. La otra es que le queremos pedir al licenciado Beltrón es que intervengan porque no es posible que únicamente los ricos sean los que se postulan aquí y los pobres para votar. Queremos que la presidencia del PRI Hermosillo recaiga de Juan Pueblo, no de los niños como lo hacen de costumbre. Gracias. Gracias. Gracias.